¿Qué significa innovación? Innovación es ganarle tiempo al tiempo. Innovación es crear el mañana en lugar de esperarlo. Es visión. Es imaginación. Es esfuerzo. El mundo necesita innovadores. Nos necesita el acelerador de partículas suizo. Nos necesita la Universidad de Oxford. Y la revolución del automóvil. Necesitan allí ideas de aquí. Ideas que se convierten en realidades capaces de solucionar problemas alrededor de todo el planeta. Este es nuestro tributo a los valencianos más innovadores. Aquellos que abren nuevos caminos hacia el futuro e inspiran a sus contemporáneos. Porque el mundo necesita innovadores y el mundo apoya a los innovadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!